El dulce aroma de la panela impregna el aire mientras se acerca la vigésima edición de la Feria de la Panela en La Molienda Los Hernández, ubicada en el encantador municipio de Verapaz, en San Vicente. Este evento anual se llevará a cabo el próximo domingo 10 de marzo. Tuvimos la oportunidad de visitar con antelación el lugar donde se llevará a cabo este increíble evento que promete ser una celebración inolvidable, llena de diversión, gastronomía, artesanías y música en vivo durante 12 horas continuas. En esta feria las familias encontrarán una variedad de actividades para disfrutar juntos. Una de las principales atracciones es la visita a La Molienda, donde tendrán la oportunidad de conocer de primera mano el fascinante proceso de elaboración del dulce de atado, un producto tradicional de la región. Desde la extracción del jugo de caña de azúcar hasta la cuidadosa cocción y moldeado del dulce, los visitantes podrán sumergirse en la rica historia y cultura que rodea este delicioso manjar. Además, se podrán adquirir otros productos derivados de la caña de azúcar. Uno de ellos es la panela granulada, un excelente endulzante que se elabora con un poco más de técnica en una zona diferente a La Molienda. La Asociación Cooperativa de Paneleros ofrecieron una conferencia de prensa donde informaron los detalles que tendrá esta gran feria, que ha sido la alegría de muchas familias a nivel nacional en esta gran época. Mucho gusto hacerles la atenta invitación para que este domingo 10 de marzo puedan asistir a la vigésima feria de La Panela, la cual va a iniciar a las 8 de la mañana. Tendremos muchos artistas invitados, entre ellos los principales Marito Rivera y su grupo Bravo, Yulisa Ventura, la Orquesta de la Policía Nacional Civil, la Orquesta Color de Esperanza de Centros Penitenciarios. Entonces, pues, el ambiente está propicio para que usted se venga un fin de semana, un domingo, a pasarla bien acá con nosotros, a olvidarse del ruido de la ciudad y venir a disfrutar de esta dulce tradición. Usted va a poder disfrutar, va a vivir esa experiencia de principio a fin, desde el momento que están moliendo la caña, cómo pasan los peroles, cómo están hirviendo los peroles, hasta el momento de cómo están atando un atado, el famoso atado de dulce. Usted lo va a poder observar, lo va a poder vivir, va a poder degustar de todos los derivados de La Panela, para que usted se venga a esta vigésima feria de La Panela. Estando en la feria, los visitantes también tendrán la oportunidad de explorar los hermosos paisajes y sitios turísticos de la conocida Ruta Cinturón de Fuego, que se encuentra a poca distancia de las instalaciones de la feria, en la que encontramos sitios como los Infiernillos, la Laguna de Apastepeque y su variedad de restaurantes, y acogedoras opciones también como Estancia La Lomita, ubicada en Tepetitán, donde encontrará un espacio de descanso, deliciosos platillos típicos, paseos a caballo, o contemplar sus apreciables vistas desde su ubicación. Es correcto, somos un atractivo turístico, somos un restaurante ecoturístico, en donde nuestros principales platillos son la sopa de gallina india, quesadilla de queso, y por supuesto los antojitos típicos para la tarde. Este domingo 10 de marzo somos también una opción para luego de disfrutar de los platillos que se van a encontrar en la Feria de la Panela, pueden visitarnos aquí en Tepetitán para disfrutar de una tarde agradable. También los otros días nos encontramos en la página de Facebook como Estancia La Lomita, en nuestro número de teléfono 7747-3643, para cualquier reservación, estamos disponibles de miércoles a lunes, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Claro, los estamos esperando este próximo domingo 10 de marzo, a partir de las ocho de la mañana, acá en Cantón Molineros, en el distrito de Verapaz, a partir de las ocho de la mañana, la vigésima Feria de la Panela 2024. Están cordialmente invitados, la entrada es simbólica, el costo de dos dólares por parqueo, no se preocupe porque va a haber amplitud de parqueo, más de 200 vehículos, microbuses, autobuses, así que eso está garantizado, la seguridad también está garantizada, así que está todo pues ya listo para que ustedes se puedan venir a la vigésima Feria de la Panela, en el Valle de Jiboas, una dulce tradición. La vigésima Feria de la Panela promete ser un evento inolvidable que celebra la vica tradición y el sabor único de la panela salvadoreña, desde el proceso de elaboración hasta la degustación de sus exquisitos productos. No se pierda la oportunidad de ser parte de esta emocionante celebración el próximo 10 de marzo. Para este es El Salvador, Brenda Granados.